El análisis de los resultados en indicadores como las ventas netas, las utilidades y la circulación mercantil minorista fue el preámbulo de este encuentro que lideró la vanguardia partidista de la provincia. Otras reflexiones también condujeron el debate hacia cómo contribuir a erradicar los problemas que evidencia aún la bancarización. Explicaron aquí, por ejemplo, que no se logra la colocación de los códigos QR de la cuenta bancaria fiscal, sino que en reiterados establecimientos se emplean las personales. De igual manera, la no habilitación del pago electrónico en entidades de la economía y los servicios es de las principales dificultades que afronta ese proceso. La marcha del perfeccionamiento del comercio en el territorio fue otro de los temas que abordaron durante el encuentro. No se resuelve todavía el otorgamiento del aval a los administrativos en el sector del comercio, tampoco culmina el programa de transformación en las bodegas y varios locales del sistema de atención a la familia. Hay administradores de sectores que han sido retirados por no reunir los requisitos y hay que sacarlos del sector y hay que tener desde el partido la visión de dónde es que se están reubicando. Porque como es un sector que tiene una amplia red, puede suceder que se categoricen como no avalados y después son ubicados en otras unidades del sector que pueden ser estatales o no estatales. De cumplirse lo establecido en el documento rector de los lineamientos, varias de estas problemáticas no existirían y en otros contextos económicos no se hubiera llegado al punto de la distorsión, aseveró el máximo dirigente político de la provincia, Armando Carranza Valladares. El cumplimiento de la política de cuadros, el enfrentamiento, el delito, las ilegalidades y la corrupción es otro de los imperativos para poder avanzar, recalcó además el primer secretario del partido en este pleno ordinario. Por su parte, Maite Lleras Santana, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba del territorio, instó a un mayor seguimiento por parte de los colectivos laborales, de manera que el control interno así como la eficiencia de sus desempeños sean punto de mira en la cotidianidad del movimiento obrero de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notizur.